Música Está cansado, está perdido, toda tu vida está perdiendo No te olvido, no tienes tido, no tienes suerte, los días pasan y te gustan en sus hilos Y ahora tampoco, fuera de poco, te desmereces y te amores adormido Abandonado, incompletido, tocado no es lo tuyo, lo tuyo sigue perdido Tú puedes, si quieres, si quieres, tú puedes Rendirse los mal a los fuertes Tú puedes, si quieres, si quieres, tú puedes Rendirse los mal a los fuertes Música Toda una vida buscando culpables, condenándote a sacasar No esperamente, mira hacia el frente, tus tiempos no los ya de huevos se va bien Toda una vida buscando culpables, condenándote a sacasar No esperamente, mira hacia el frente, tus tiempos no los ya de huevos se va bien Tú puedes, si quieres, si quieres, tú puedes Rendirse los mal a los fuertes Tú puedes, si quieres, si quieres, tú puedes Rendirse los mal a los fuertes Música Música Música